Hoy elaboraremos nuestro café en un método de preparación llamado Chemex, el cual se compone de una base de vidrio en forma de reloj de arena, un cuello de madera y un corbatín en cuero. Este método de preparación es reconocido en el mundo por exaltar la suavidad y la brillantez de las tazas de cafés especiales. Para realizar esta bebida necesitamos un filtro de papel como este, el cual doblaremos dividiéndolo en cuatro partes, de las cuales tomaremos tres. La parte más gruesa debe quedar frente al pico del vertedero. El siguiente paso será precalentar el método y purgar el filtro. También precalentaremos la taza donde vamos a servir nuestro café. Una vez el método esté precalentado, procederemos a retirar el agua e iniciaremos con la preparación. Para la elaboración de la bebida vamos a utilizar un café de tostión clara y molienda media, el cual nos dará una bebida con notas cítricas, sabor suave y un aroma delicado. Vamos a preparar tres tazas de café, para esto utilizaremos 300 mililitros de agua por 21 gramos de café. Recuerden guardar el café en un recipiente hermético con el fin de conservar mejor sus compuestos aromáticos y prolongar su frescura. Agregamos el café sobre el filtro y nivelamos. Ahora, con la ayuda de la jarra cuello de ganso, procedemos a realizar una preinfusión, que consiste en humedecer un poco el café para que el grano se expanda y nos entregue sus mejores sabores. Ahora, esperaremos de 15 a 30 segundos para que la concentración de la bebida aumente. Después de este tiempo, procedemos a verter el agua restante en un tiempo de aproximadamente minuto o minuto y medio. El vertido lo haremos manteniendo el flujo del agua, el cual debe ser lento y continuo. Podemos realizar el vertido en dos o tres tiempos. De esta manera, evitamos que el café quede subextraído y aprovecharemos las mejores cualidades del café. A esto le denominaremos tiempo de contacto. Una vez vertida el agua, levantamos un poco el filtro para oxigenar la bebida. El tiempo restante se denominará tiempo de permanencia, que debe ser aproximadamente de un minuto a minuto y medio. Tiempo ideal para lograr una taza dulce y excelentemente balanceada. Al finalizar la extracción, retiramos el filtro y homogenizaremos la bebida para servir. Una vez hervida, podrás disfrutar de una deliciosa bebida. La bebida, la bebida, la bebida, la bebida. ¡Gracias!